Es el tema internacional de la jornada, el asesinato, el magnicidio del presidente de Haití. También murió su esposa en medio del tiroteo. Raúl de la Torre, bienvenido. Bueno, ¿qué significa lo que ha sucedido en las últimas horas en Haití? El mundo está mirando a esa zona justamente de Centroamérica. Sí, mirando esa zona y con pocas explicaciones de lo que sucede. Pero no solo lo que es esto que fue el detonante de una situación que es el, mejor dicho, el resultado más que detonante. El resultado de una situación que se viene dando desde el principio de año de muchísima violencia en Haití. Recordemos Jovenel Moaz, el presidente electo en el año 2016. Primero, 2017 se hace una nueva elección. Había en discusión hasta cuándo llegaba su mandato. Si el 7 de febrero de 2021 había vencido, él consideró que no. Que tenía mandato hasta el año que viene y entonces las elecciones iban a ser al año que viene. Te nombro esto porque esta discusión es lo que provocó toda una crisis política y manifestaciones multitudinarias pidiéndole que llamara a elecciones, represión de parte de las fuerzas policiales a quienes se manifestaban, grupos violentos que dentro de este panorama empezaron con hechos delictivos de todo tipo. Fíjate vos que están, se computan 150 asesinatos en lo que va del año solamente. 200 secuestros, entre ellos más de 20 extranjeros secuestrados, a veces con fines extorsivos o en otros casos por algún tipo de represalia política. Pero realmente una situación muy violenta que tuvo como consecuencia, como resultado, que hoy por la madrugada un grupo armado asaltara la residencia del presidente, lo asesinara a él y en una situación donde por ahora nadie se atribuye al asesinato, tampoco se sabe exactamente de dónde viene, pero una situación absolutamente violenta y que deja una situación aparte del país de absoluto descontrol. Ya estaba en una situación política complicada aún más. En su momento, Raúl, con el régimen, si me equivoco, el presidente asesinado de Haití había denunciado justamente a la oposición por un intento de golpe de Estado. Sí, viene denunciando inclusive no solo intento de golpe de Estado, sino haber provocado toda una situación de descalabro social y de seguridad absoluta. Inclusive en abril de este año, creo que fue, si no me equivoco, el 21 de abril, la fecha es lo de menos, pero tuvo que reemplazar a su primer ministro por la situación de inseguridad que se había provocado. Intentó con el nuevo ministro, que es quien está por el momento a cargo del gobierno. De la presidencia, ¿no? Claro. Joseph, que en realidad para ser presidente debería ser designado por el Parlamento. El Parlamento no está funcionando, porque en realidad lo que es la Constitución, quien asume es el presidente de la Corte Suprema. No hay presidente de la Corte Suprema porque murió hace pocas semanas de COVID el presidente de la Corte Suprema. Así que es un vacío político en una situación ya detonada en todo sentido socialmente hace años que Haití vive una situación. No, no, años y años y años, ¿no? De extrema pobreza, de violencia ahora y una situación políticamente inmanejable. Más allá de que el mandatario asesinado hoy había tenido el respaldo de la OEA e inclusive de algún gesto a favor de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, como corroborando que su mandato vencía el 7 de febrero del 2022 y no ahora. Así toda la situación se tornó inmanejable y, te repito, muy pocos son los que están en condiciones, en capacidad de dar una respuesta, dar una explicación sobre cómo se sale de semejante situación. ¿Y qué pasó justamente cuando están ingresando este grupo de hombres armados a la residencia? Obviamente había seguridad en esa residencia. Eso por un lado, por el otro, bien decías vos, hasta el momento nadie se atribuyó este magnicidio al presidente de Haití. Sí, exactamente. Digo, hay una investigación de por medio, hasta el momento no hay un resultado, no hay un dato de lo que pasó y quiénes son. Claro, a ver, para que nos ubiquemos, no estamos hablando de un país donde estén identificados ni grupos guerrilleros, ni fuerzas armadas paralelas o rebeldes, son grupos armados que funcionan. En muchos casos como bandas simplemente de asesinos. Por eso te repito el dato, 150 asesinatos se registraron en el primer semestre del año y más de 200 secuestros. Esa es la situación de un país de apenas 11 millones de habitantes, una isla, ¿no? O media isla en realidad porque comporte territorio con dominicana. Gracias Raúl.